Charles Darwin Charles Darwin Charles Darwin Nos dio las claves de la evolución El resto del viaje fue buscando diferencias Entre animales de un aspecto similar Y la conclusión que Darwin encontró a su vuelta La adaptación al medio de cada especie animal La revolución por la supervivencia Así fue como el mono un humano llegó a ser Cuando explicó aquello a la audiencia Pobre Darwin, todo el mundo se rió de él Así que decidió que no lo iba a publicar Pasados 20 años se armó de valor Publicó su teoría y pudo demostrar Que el hombre es un mono que evolucionó Charles Darwin nos dio las claves De la evolución Charles Darwin, qué interesante Tú eres casi mono como yo Ua, ua, ua Tú eres casi mono como yo Charles Darwin nos dio las claves De la evolución Charlotte Darwin nos dio las claves Tú eres casi mono como yo Yo quiero틀 a esto File en form Quizás en el mundo Pero yo sí como yo